Después de los crímenes pasionales ocurridos en nuestra localidad, salimos a las calles para saber el sentir de la población femenina en cuanto a los distintos casos de asesinatos y agresiones hacia la mujer y esas fueron sus respuestas. ¿Qué podemos hacer? Porque hay muchas cosas que pasan y a veces nosotros sin dar cuenta y a veces no, a nuestra hija confiamos en una pareja porque no sabemos nosotros qué puede pasar con nuestra pareja porque nosotros no sabemos. Yo también tengo una hija, también estoy asustada ya que pasan muchas cosas con las hijas, por acá, por allá están matando el diario. Asimismo, podemos comprobar en esta encuesta que una de las problemáticas por la cual estas mujeres padecen es que al anunciar estos actos de violencia al personal policial, este hace caso omiso a sus denuncias. Es que en la comisaría, de verdad, cuando tienen problemas en parejas o en vecinos, a veces pedimos ese apoyo, la policía no aparece. Los policías vienen un ratito, lo llevan, por ejemplo, un peraña así está corriendo, te ha robado, lo llevan, le sueltan un ratito y ya está, es todo. Queremos una justicia para todo eso. Por otro lado, las féminas de Lima Este exigieron a las autoridades correspondientes justicia para estos agresores y hasta la pena máxima. Que no tiene perdón, que merece cadena perpetua, ¿no? Porque ya mucho abuso ya, mucho ya, los hombres son muy machistas, demasiado abuso, ¿no? Cabe recalcar que nuestro país ocupa el segundo lugar en cuanto a feminicidios en Latinoamérica, según el informe brindado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. ¡Gracias!